Les anuncio que la dirección del Partido Socialista presentará la propuesta de crear una comisión parlamentaria para el diálogo sobre la evaluación y la modernización de nuestro modelo territorial, de nuestro Estado autonómico. Diálogo, evaluación y modernización de nuestro Estado autonómico serán, creo yo, la formulación que permitirá empezar a abrir el debate sobre la crisis territorial que atraviesa nuestro país. Y por eso les anuncio que en el día de hoy o mañana, cuando pueda ser, como más tarde mañana, hablaré con el presidente del Gobierno para presentarle de primera mano esta propuesta de apertura de la comisión para evaluar y avanzar en el Estado autonómico en el Congreso de los Diputados. Y acto seguido, lógicamente hablaré con el resto de fuerzas parlamentarias, Unidos Podemos, Ciudadanos, también las fuerzas catalanas y el Partido Nacionalista Vasco y el resto de grupos parlamentarios que conforman el grupo mixto.